Michelle Mouton, la intrépida piloto de Rally, desafió los límites de su época con destreza y valentía. En la década de 1980, se convirtió en la primera mujer en ganar una prueba del campeonato mundial de Rally de la FIA. Desde sus primeros días, Mouton demostró su habilidad al volante. En 1975 se unió al equipo de Rally de Audi y rápidamente se destacó. Su momento cumbre llegó en 1981, cuando ganó el Rally de Sanremo, desafiando la creencia de que el Rally era un territorio exclusivamente masculino, contribuyendo a la dominación de Audi en el campeonato. Su valentía al enfrentar terrenos difíciles y desafiar las expectativas, una leyenda del automovilismo. Su legado perdura, inspirando a nuevas generaciones de mujeres a perseguir sus pasiones, sin importar los estereotipos de gente.